En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de los Padres y de Cristo fundamento de los apóstoles esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Felipe encontró a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le preguntó, ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo, Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces? le preguntó Natanael. Jesús le respondió, Yo te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió, Maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús continuó, Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó, Les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Al celebrar hoy día, en este día, la memoria de San Bartolomé, en este relato evangélico llamado también Natanael, quisiéramos cultivar esos rasgos de fidelidad, de sinceridad, de ser personas creíbles y coherentes, que son los rasgos y virtudes que el propio Cristo exalta en Natanael. Un verdadero israelita, un hombre sin doblez. Que Cristo pueda decir de cada uno de nosotros, he aquí un auténtico cristiano, un hombre y una mujer que se ha tomado en serio, no sin esfuerzo, no sin hacerse todos los días, no sin renuncias, el intentar ser un verdadero discípulo, discípula, misionero mío. Una persona que no tiene doblez, que no se muestra de una forma ante unos y ante otros de otro modo. Pedimos a Cristo cultivar estas virtudes en una sociedad que a veces tranza al mejor postor, la honradez y la relativiza, en muchas formas de hipocresía y de ambigüedad, y donde aprendemos, no pocas veces, a ser cristiano, pero no, de una única forma, decimos con iranía, a mi manera. A este Jesús, que en Marta la menos desafía a vivir la coherencia, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Bartolomé les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.